El fifí es un junior, por lo general, de la oligarquía, de los de mero arriba. Para hacer fifí, pues se requieren más de 500 millones de dólares de fortuna. Los fifís fueron los que celebraron cuando aprendieron a Gustavo Madero. Lo otro, poco a poco, aunque también no hay que perder mucho tiempo, queriéndolos convencer, porque son fanáticos del conservadurismo, muy cercanos al pensamiento fascista. Son clasistas, son racistas. Cuando me dicen, convénceme, no, está muy difícil. Vean la mañanera y puede ser que ahí se informen de algo, pero no, no ven la mañanera. A López Dóriga, todo lo que da. A Ciro, a Lore de Mola, Raimundo Riva Palacio, El Universal. Bueno, son lectores fieles del Reforma, porque actúan a partir de creencias y de coraje. Y hay quienes dicen, no toques ese tema, no, 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 no te metas en contra de la clase. No, hay que debatirlo todo, porque por eso avanzan estas tendencias, estos grupos conservadores, racistas, clasistas, que discriminan. Hay que poner al descubierto todos estos asuntos.